¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Una de las cosas en verdad complicadas en la vida es la paternidad, y quienes son papás no me dejarán mentir. Sí, sí, la recompensa es brutal, pero ¿de qué es difícil? ¡Eso es innegable! Si yo les pregunto quién se les viene a la mente cuando les pido que piensen en un excelente actor de Hollywood que sea, a su vez, un padre ejemplar, Robert Downey Jr. quizá no sea el primero de ellos, ¿verdad? Es que su pasado como que nos hace dudar tantito, ¿no? ¿Saben qué? Mejor no se muevan de donde están, porque en este video les voy a hablar sobre Indio, el hijo mayor del actor, y sobre cómo, luego de que precisamente su oscuro pasado de abusos casi arruinara la vida de su primogénito, Robert Downey Jr. ahora intenta ser todo un papá modelo. Como les estaba diciendo, Curiosos, al tener de algún modo voz autorizada, pues también soy padre, puedo asegurar que es una de las mayores responsabilidades y uno de los desafíos más demandantes de la vida. Bueno, el propio Robert Downey Jr. alguna vez dijo en una entrevista que no estaba muy convencido de poder con ese paquetote antes de convertirse en papá. Y es que, en sus propias palabras, eso implica convertirte en un modelo a seguir. Y digamos que, conociendo los antecedentes de este actorazo, y precisamente la pésima figura paterna que él tuvo, sus dudas estaban totalmente justificadas. Y es que el actor nació el 4 de abril de 1965, justo en pleno apogeo de la onda hippie en Estados Unidos. Ese movimiento de amor y paz impregnó a sus padres, en especial a Don Robert Downey padre, un irreverente director de comedias satíricas. Bueno, tanto se contagió Don Robert que, en alguna ocasión, Robert Downey Jr. declaró que desde muy pequeño había estado expuesto a la presencia de la plantita verde de la eterna felicidad y de muchas otras cosillas más. La buena onda del hippie de su padre llegó a los extremos, pues le permitió fumar a su hijo a sus apenas 6 añitos. Más tarde, Robert declaró que esos momentos eran el único vínculo que lo unía con su padre. Lo sé, tristísimo. Obviamente, al haber estado expuesto a las sustancias prohibidas, y al haberlas visto como parte de su vida cotidiana, además de haber iniciado su consumo a una edad extremadamente temprana, el actor desarrolló una dependencia desmedida. Pero, durante las décadas de los 80s y 90s, la cosa se salió de control. Tanto así que, en 1996, un par de amigos, los también actores Sean Penn y Dennis Quaid, bastante preocupados por su salud, lo inscribieron en una clínica de rehabilitación en Tucson, Arizona. Pero, tres días más tarde, Downey escapó a bordo de un avión de vuelta a casa, y aprovechó el vuelo de regreso para ponerse hasta las manitas. Pero, ¿para qué les cuento más si ya en el video que aquí les dejo les expliqué todo eso, además de cómo Robert logró salir luego adelante? ¡Vayan a verlo! Obviamente, una vez que acaben de ver este. Por fortuna, en la actualidad, el actor no solo es un estupendo marido para su segunda esposa, Susan, sino también un padre ejemplar. Pues, además de estar completamente comprometido con la crianza y educación de las dos bendiciones que comparten, también se ocupa de ejercer las consecuencias necesarias para su disciplina cuando se debe. Pero si están pensando que eso incluye el castigo físico o algo por el estilo, para nada. Para Robert, es importantísimo que los niños jueguen libremente, que disfruten de esa libertad, se raspen las rodillas y se ensucien mientras aprenden. Sin embargo, también sabe que hay que estar muy pendientes de ellos y enseñarles la importancia de ocupar su tiempo en cosas productivas. Pero lo cierto es que, a lo largo de sus 54 años, el actor ha ido modificando no solo sus hábitos, sino también su forma de ver la vida, y eso incluye la crianza de sus retoños. Lo decimos porque, como en un montón de casos más en Hollywood, Robert tuvo hijos con un par de mujeres distintas. La primera de ellas fue la también actriz, modelo y cantante Deborah Falconer, con quien dio el sí acepto el 29 de mayo de 1992. Luego de haber estado saliendo durante apenas 42 días. Eso es estar seguro de ser el uno para el otro, ¿no, Curiosos? Estuvieron casados durante 12 años, pero a pesar de que su matrimonio duró poco más de una década, únicamente procrearon un hijo, al que decidieron llamar Indio, y quien vino al mundo el día del aniversario de Meccano, el 7 de septiembre de 1993. Mis fieles chavos rucos me entenderán. Por desgracia, las cosas entre Robert y Deborah no funcionaron como ambos lo habrían deseado, y el 24 de abril de 2004 decidieron ponerle fin a su matrimonio. Aunque, para ser honestos, su divorcio fue mucho más tortuoso de lo que yo lo acabo de hacer parecer. Lo decimos porque, durante los 12 años que duraron casados, ella tuvo que lidiar con todos los abusos y los demonios de los que su entonces esposo era víctima. Por eso, Deborah aplicó la de Año Nuevo, Vida Nueva, o quizá más bien debería decir Milenio Nuevo, Vida Nueva, pues en el 2000 decidió irse de la casa e iniciar los trámites del divorcio. Sin embargo, no fue sino hasta 4 años después que finalmente el proceso terminó. Obviamente, todos sabemos, o al menos nos podemos imaginar, lo duro que es un divorcio para una pareja. Pero, sin duda, quienes peor la pasan son los hijos. Y es que, si bien ya al pobre de Indio le había tocado ser testigo de las muchas subidas y bajadas de su padre, luego del divorcio la cosa no hizo más que empeorar. A pesar de eso, y a pesar de los múltiples problemas de Robert para controlar su consumo de, emm, todo lo que consumía, Indio llegó a compartir escenario con su padre un año después de que se concretara el divorcio, en 2005, cuando tenía apenas 12 añitos. Y no solo apareció en la misma película, Kiss, Kiss, Bang, Bang, sino que su personaje era el mismo que el de Robert, es decir, Harry Lockhart, aquel ladrón que se convierte en actor por accidente. Obviamente, Indio interpretó el papel del personaje, pero cuando era niño. ¿Y quién mejor, si el parecido con su papá es asombroso? Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que Indio demostró que el talento actoral lo traía en la sangre, pues tiempo después volvió a aparecer en una película, Play of Consciousness. Aunque, lo suyo, lo suyo, siempre fue la música. Desde muy pequeño demostró su gusto por la guitarra, por lo que comenzó a tocarla de manera profesional durante su adolescencia, y tiempo después formó la banda de rock de Dose, junto a su gran amigo Ralph Alexander. ¿Se acuerdan que al principio les dije que el oscuro pasado de abusos de su papá casi arruinaba la vida de Indio? Bueno, pues no se los dije por decirlo, sino porque antes de decidirse a formar su banda, este talentoso chico también tuvo que vencer a sus propios demonios. Y es que resulta que en junio de 2014, fue detenido en Hollywood mientras llevaba consigo ese adictivo polvo blanco que tanto le gustaba a su padre, y que tantos problemas le causó a lo largo de su vida. Cuando eso sucedió, obviamente la noticia se convirtió en un tremendo escándalo. Sin embargo, como debe ser siempre en estos casos, Robert y su ex-esposa Deborah se mantuvieron muy pendientes del desarrollo del juicio de su hijo. Luego de las acusaciones y de las audiencias, el propio Indio se declaró culpable. Por esa razón, y por ser un infractor en primera instancia, las autoridades le dieron la oportunidad de evitar una condena mayor, bajo la condición de que se internara en un centro de rehabilitación durante 90 días. Pero además de eso, Indio también debía permanecer alejado de cualquier tipo de asunto relacionado con las sustancias prohibidas durante al menos 18 meses, para que se le retiraran los cargos por completo. Luego de que el juez que vio su caso determinara lo anterior, su padre declaró a TMZ que, tanto él como su ex-esposa Deborah, estaban en verdad agradecidos por la oportunidad que le habían brindado las autoridades del condado a su hijo. Y, además, en un acto de valentía y humildad, Robert también admitió su parte de culpa, y lo que lamentablemente es una realidad. Lo decimos porque en esa misma entrevista mencionó lo siguiente, lamentablemente existe un componente genético que potencia el nivel de adicción en las personas, y todo parece indicar que Indio la heredó. Sin embargo, cuenta con nuestro apoyo y comprensión incondicionales, y todos estamos dispuestos y comprometidos a ayudarle a convertirse en el hombre honorable que, sin duda, es capaz de ser. Estamos agradecidos con las autoridades, y estamos completamente seguros de que la historia de recuperación de Indio será una de éxito, y no un caso más de encarcelamiento. Y, por fortuna, esa fue precisamente la historia. Luego de someterse al programa de rehabilitación indicado por el condado, el primogénito del actor logró superar su historial de abusos. Fue justamente luego de ese tropiezo que decidió formar la banda de rock de la que antes les hablaba, y al hacerlo, empezar a convertirse en ese hombre de bien del que hablaba su padre en la entrevista. Lo cierto es que, a pesar de eso, hasta donde pudimos investigar no hay mucha, por no decir, ninguna información en lo que respecta a su historial amoroso. Y es que, si algo caracteriza a Indio es eso, el hermetismo con el que maneja su vida privada. Y miren, curiosos, lamentablemente para nosotros así es, pero si nos ponemos en sus zapatos, la verdad es que lo que hace está muy bien, pues finalmente la vida privada es precisamente eso, privada. Sin embargo, por lo que podemos leer en fuentes confiables de chismes, mmmm, si es que eso existe, Indio está soltero y está muy lejos de pensar en comprometerse, pues ya se encuentra muy pero muy comprometido, pero con su carrera musical. Por cierto, gracias a los discos Saleen y Jamming the Van, de donde se desprenden éxitos como Cold Hands o Verbein, la fortuna de Indio está valorada en 100 mil dólares. Claro, todavía no llega a su primer millón, pero seguramente no tardará mucho en hacerlo. Además, apenas tiene 26 años, todavía le cuelga un buen rato a su carrera. ¿O qué piensan ustedes, curiosos? ¿Conocían todos estos detalles sobre el hijo mayor de Robert Downey Jr.? ¿Les habría gustado que Indio hubiera seguido los pasos de su padre en la actuación? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido, que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!